¡Cuchofletillas! Hoy os voy a enseñar una receta para bebés que os va a encantar, pero sobre todo les va a encantar a vuestros bebés. Es una compota de frutas y es súper fácil de hacer. Encima se oxida más tarde que solamente triturada la fruta y es más dulce por lo que les suele gustar más a los más pequeñines. Y mira, a Martina le encanta. De ingredientes vamos a necesitar un plátano, una manzana, una pera y galletas sin gluten. Es importante que sea sin gluten porque no es recomendable que los bebés de 4 o 6 meses tomen cosas con gluten. También podréis añadir otras frutas como alguna uvita y también media naranja. Les da un sabor muy rico y aparte de que podéis ir variando para que cada día sea de una cosa diferente. Lo que tendréis que hacer ahora es cortar toda la frutita y pelarla en cachitos pequeños para que la cación sea uniforme. Si queréis echar la fruta con piel como la manzana, es recomendable que compréis un limpiador de fruta y verdura como Ecoflora que sirve para remover residuos y sustancias contaminantes que presentan en la superficie de las frutas y verduras. Es bueno que la fruta tenga la piel porque tiene mucha fibra. Añadiremos medio vasito de agua, solo que cubra superficialmente la fruta y ahora ya solo debemos de dejarlo cocer. Cuando ya esté en punto de ebullición, que ya esté cociendo, podemos echarle una cucharadita de canela que le da un gustito muy rico y les encanta a los pequeños. Dejaremos un minuto o dos que cueza y ya lo debemos de sacar porque tampoco queremos que pierda las propiedades la fruta. Y ya solo debemos de triturar la compota, toda bien trituradita o si queréis dejar tropezones, eso va a gustos. Y añadir las galletitas sin gluten, tres o cuatro, para que quede también un poquito más espeso. Y nada, con las calidades que os he dado, os dará para tres o cuatro tarritos como estos. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, compartir para que otras mamás también puedan disfrutar de esta receta para sus bebés. Suscribiros y un besito muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.